Bienvenidos a Keiser Report, soy Max Keiser. El novedista francés André Malraux dijo una vez, el hombre no es lo que cree ser, es lo que esconde, y a veces, en el caso de un país como Grecia, es lo que otros intentan esconder. La insolvencia, la bancarrota y la ruina. Si no hay dinero, no se puede pagar. Estamos en la ruina. ¿Stacy? Max, ya hemos vuelto de México. ¿Eso es lo único que has aprendido en estas semanas? Es lo único que sé decir. ¿Has hecho escala en Nueva York, donde hubo una ventisca de mentira? Una ventisca de broma. Pero en ninguna parte hay tantas mentiras como en Londres, el centro neurálgico de la propaganda contra Rusia y contra Grecia. Como ese artículo de The Guardian. Exacto, pero ahora vamos a hablar de Grecia, que va a protagonizar la primera parte del programa. Y es que mientras estábamos fuera, un invitado habitual de Keiser Report, Yanis Varoufakis, se ha convertido en toda una estrella en Grecia. Según parece, el primer día que llegó al ministerio, recordemos que ha sido nombrado ministro de economía de Grecia, había miles de chicas gritando y esperándolo en la puerta, tal y como cuenta The Guardian. La que también grita, aunque esta vez con aires de superioridad, es la clase dirigente a la que le molesta su sinceridad. Nuestro primer titular dice así. En una entrevista concedida a Emily Maitlis del programa Newsnight de la BBC, Yanis Varoufakis explicó qué es lo que pretenden renegociar con sus socios europeos, y para ello empleó el siguiente argumento. Si tuviera usted un amigo que dispone de una tarjeta de crédito y que, a pesar de estar en la ruina, está dispuesto a seguir endeudándose, ¿le aconsejaría que siguiera contrayendo esos tramos de préstamos de la tarjeta de crédito para solucionar lo que es básicamente un problema de insolvencia? Ahora bien, como ha dicho Francis Coppola, Emily Maitlis no siguió ahondando en el tema, posiblemente porque no se dio cuenta de la trascendencia de esa frase a través de la cual el ministro de economía reconoce que Grecia es insolvente. Ese es el problema, lo que pasa es que nadie se atreva a reconocerlo en público. Sí, claro que es un problema de insolvencia, aunque la BBC lo haya pasado completamente por alto. La quiebra de Lehman Brothers se debió a un problema de insolvencia. Las dificultades del RBS también. Y lo mismo puede decirse de la situación del HSBC y de Barclays. Lo plantean como un problema de liquidez que se resuelve con rescates, unos rescates financiados por los bancos centrales que han bajado los intereses hasta el 0%, e incluso ahora hasta niveles negativos. De hecho, el 16% de la deuda soberana que hay en el mundo está generando tasas de interés negativas. Pues bien, lo que está haciendo Yanis desde su cargo de ministro de economía es sacar a la luz un par de cuestiones que se han venido pasando por alto desde el 2008. En primer lugar, que la economía mundial está en quiebra, y en segundo, que bancos como Barclays, el HSBC, Lloyds o el RBS son técnicamente insolventes, al igual que el Banco de Inglaterra y la Reserva Federal. Así pues, lo que está diciendo Grecia es, nosotros somos insolventes, pero ustedes también. El problema es que ustedes quieren pagar las infinitas deudas que poseen los bancos zombies vendiendo nuestros activos de forma destructiva. No olvidemos que Goldman Sachs ya destruyó Grecia para beneficio de John Paulson, el gestor de fondos de cobertura, y de Papandreu, al que se descubrió robando fondos. Lo que dice Yanis Varoufakis es cierto. Lo que lo diferencia del resto es que él habla de la realidad, mientras que los demás se pierden en sus fantasías. Para poner las cosas en contexto, la realidad es que Grecia recibió menos del 10% de los llamados fondos de rescate. El 90% restante fue a parar a bancos de Francia, de Alemania y de otros países, que son los que… Se rescató a los acreedores. Así es. Incluso JP Morgan lo reconoce. Reconoce que de los 410.000 millones de euros destinados a los fondos de rescate, solamente 15.000 millones fueron a parar a Grecia. Así… Mira, yo he salido muchas veces en televisión con Yanis en diversos programas y canales. Incluso lo he entrevistado en varios de mis programas. Pues bien, Yanis lleva 6 años hablando de esto, así que a Osborne, Cameron y Merkel sus palabras no deberían pillarlos por sorpresa, puesto que lo único que hacen es describir la realidad. La única razón por la que se puede entender su sorpresa es porque viven en un mundo de mentiras que ha fabricado la propaganda de la BBC y creen que esos bancos no son insolventes. Ahí tenemos la consecuencia directa de la propaganda de la BBC. Y ahora lo que dice Yanis es, olvídese de esa propaganda. Nosotros tenemos la sartén por el mango y si Alemania no acepta renegociar nuestra deuda, entonces acudiremos a Rusia, que sí que estará dispuesta. Veamos qué es lo que ha dicho al respecto Francescópola. Todo el mundo sabe que Grecia es insolvente, lo que pasa es que nadie se ha atrevido a reconocerlo en público, según la troika, el problema de Grecia se debe a una escasez temporal de liquidez, y por tanto está justificado prestarle dinero para saldar sus actuales obligaciones de deuda, con el argumento de que las reformas estructurales generarán un crecimiento renomado y un aumento de los ingresos, lo que le permitirá cumplir con sus obligaciones en el futuro, incluidas las asociadas a nuevos préstamos. Sin embargo, Varoufakis no coincide con esta interpretación. Según él, mientras las cosas sigan como están, Grecia no se recuperará jamás. El programa de rescates la encierra en una espiral deflacionista que disminuye sus ingresos a la vez que incrementa su carga de deuda, y seguir aceptando préstamos para cumplir con las obligaciones de deuda solo empeora las cosas. Esa es la auténtica realidad. Antes has mencionado a Papandreou. Pues bien, una de las cosas que más molestan a periodistas como Emily Metlace de la BBC es que, por primera vez desde el retorno de la democracia, en 1974, Papandreou no forma parte del gobierno griego. A los medios partidarios de la clase dirigente les gustan los Clinton, los Bush y todas las demás familias de oligarcas que siempre copan el poder. Creen que ellos son los únicos legitimados para renegociar la deuda. Mira, la BBC es una televisión pública que ofrece la visión del Estado británico. Ese es su principal cometido. Así pues, eso de que la BBC es imparcial es algo completamente absurdo. Pero bueno, hay otras televisiones públicas aparte de la BBC. Está RT France 24 horas, Al Jazeera… Stacy, en la edición de hoy de The Guardian, hay un editorial que dice que la BBC debería hacer campaña para que se asesine a ciudadanos rusos. Sí, como lo oyes, hacer campaña para matar rusos, al igual que hicieron cuando se trataba de asesinar a los iraquíes. Eso es absurdo. Sí. Está refiriéndote a Timothy Carton Ash, que defiende la necesidad de una guerra, de un conflicto armado violento. Pero bueno, vamos a hablar de esta guerra financiera que tenemos abierta en Grecia. Veamos un tuit de Philippe Legren, autor de La Primavera Europea, por qué nuestras economías y nuestras políticas están patas arriba y cómo enderezarlas, que hace alusión a la realidad que tenemos delante de nosotros, a lo que ve la mayoría de la gente. Salvo los medios dominantes, no olvidemos que la BBC, a pesar de ser una televisión pública, es también un medio dominante, al igual que la CNN, y que esos medios dominantes son los que se encargan de difundir el mensaje que la oligarquía y la corpocracia desean trasladar al pueblo. El tuit dice así. Lo que está diciendo es que a los alemanes no se les está contando la verdad, porque Merkel no está en condiciones de poder comportarse con honestidad, dado que se trata de una cuestión contractual. Una de las cosas que conviene aclarar es que cuando alguien presta dinero a través de una oferta de bonos, ya sea un banco de Wall Street, un banco de la City de Londres o un gobierno, si el prestatario no consigue pagar ese bono, ambas partes están implicadas por igual en esa transacción, en ese contrato. Por eso, en el mercado de deuda hay un elemento que se denomina tasa de interés y que está asociado al riesgo. El interés de los préstamos que se le concedieron a Grecia era proporcional al riesgo que conllevaban. Así pues, si Grecia no puede pagar, hay dos partes que tienen que sentarse a negociar. Por un lado, el gobierno griego tiene que renegociar la deuda, y por el otro, los acreedores tienen que tener la hombría suficiente para reconocer que hicieron una apuesta equivocada, porque ni el Estado ni el pueblo tienen que rescatar a los banqueros, como se hizo descaradamente en Irlanda. Bueno, yo discrepo con eso de que el interés era proporcional al riesgo. Todo el mundo dice que Grecia tuvo suerte al entrar en el euro, porque al hacerlo, el interés de su deuda soberana bajó. Ahora bien, ¿es eso culpa de Grecia, o más bien de los acreedores que tasaron ese riego equivocadamente? Lo que pasó fue que dieron por hecho que Alemania lo rescataría. Por eso, se mostraron dispuestos a prestarle dinero a Grecia al 4% en vez de al 10, al 11 o al 12%, un interés que al menos les hubiera compensado frente al riesgo. Bueno, lo que sí han hecho bien ha sido coaccionar al BCE, que es en realidad el Bundesbank, el banco central de Alemania, y lograr que, tal y como predijimos en este programa hace tres años, dos años, un año, seis meses y tres meses, Mario Draghi capitulará y expandirá el balance general del BCE con un billón de euros de deuda nueva. Sí, tú lo has dicho muchas veces. Cuando todo el mundo decía que era imposible, nosotros anunciamos que eso es lo que acabaría pasando. Eso es con lo que cuentan los operadores de deuda como PINCO, con su capacidad para acudir al foro de Davos, llevarse a Mario Draghi a un rincón oscuro, ponerle una pistola en la cabeza y decirle cómo no aumente la deuda, hasta el billón de euros, le volamos los sesos, que fue lo mismo que pasó con John Corsheim y Jamie Dimon. Si recuerdas, Dimon le puso una pistola en la cabeza a Corsheim y le dijo cómo no nos den mil millones de dólares, le volamos los sesos. Eso es algo que ahora se sabe con bastante certeza. En sentido figurado, claro. En fin, me gustaría volver a lo que has dicho antes de que todo contrato implica a dos partes. Lo que ha pasado realmente en Grecia y en Irlanda es que, a pesar de que los ciudadanos de ambos países no formaban parte de esos contratos, al final se les ha hecho responsables. Esa es la razón por la que se están registrando tantas protestas en todo el mundo contra las políticas de austeridad, porque a los ciudadanos se les está haciendo pagar por unos contratos privados con los que no tuvieron nada que ver y que firmaron personas como Bill Gross. Cuidado, no hablo en concreto de Bill Gross, el director general de PINCO, que fue el mayor fondo de deuda del mundo, porque ahora tengamos la certeza de que participó en estos contratos. A quienes me refiero es a todos esos listillos que, al igual que él, cobran cientos de millones de dólares al año y que, en teoría, precisamente porque cobran lo que cobran, son conscientes de los riesgos que toman con el dinero de sus inversores. Y en Europa hay una gran cantidad de servidores públicos electos, y a veces también no electos, que contraen deudas en nombre de su país y que, en el caso de Grecia, las escondían, con ayuda de Goldman Sachs, que se sirvió de varias permutas de tasas de interés y de incumplimiento crediticio para ocultar toda esa deuda. Pero bueno, a lo que iba, los ciudadanos y los contribuyentes no han participado en esos contratos, no sabían quién contraía esa deuda ni cuáles serían sus responsabilidades. La Asociación de Abogados de Grecia ha interpuesto una importante demanda judicial contra Goldman Sachs. Hace unos años hablé con ellos y me explicaron las razones por las que Goldman Sachs es culpable de este acto de terrorismo financiero. Me dijeron que había que demandarlos, y espero que la demanda llegue a buen puerto, porque en esta crisis las huellas de Goldman Sachs están por todas partes. Ahora todo el mundo presiona a Grecia para que pague a los tenedores de bonos las deudas asociadas a esos rescates, cuando lo que debería hacer la gente es reclamarle a Goldman Sachs. Eso es lo que comentábamos tú y yo mientras veíamos el programa Newsnight en la BBC. Goldman Sachs fue quien se inventó la primera mentira. En Grecia había una realidad, y Goldman Sachs fue quien se empeñó en ocultarla y esconder toda la deuda del país. No era culpa de nadie salvo de Goldman Sachs, habida cuenta de que la gente no era consciente de los riesgos que estaba aceptando. Así es, pero la BBC no quiere profundizar en el tema porque son unos propagandistas en manos del Estado que están compinchados con las empresas. Si insistimos tanto en ello es porque hay quien dice que son la voz de la imparcialidad y de la cordura, cuando eso no es verdad. Max, tenemos que irnos. Da paso a la segunda parte, que también voy a estar yo. No se pierda la segunda parte, tenemos mucho más. Bienvenidos de nuevo a Keiser Report. Soy Max Keiser. Estoy aquí con Stacy Herbert hablando de lo que ocurre en Grecia, que no debería ser una sorpresa para nadie. Llevamos años diciendo que Grecia es insolvente. El problema es que los bancos que le concedieron los préstamos también lo son. Grecia tiene muchos activos que generan ingresos, un potente sector turístico y una gran economía, y seguro que sobrevive a este apocalipsis financiero y prospera. Pero lo que está pasando no debería sorprenderle a nadie. Quien esté sorprendido es que no ve las noticias. Estábamos diciendo que Grecia es insolvente y que sus deudas se han estado ocultando durante mucho tiempo. Pues bien, ahora vamos a hablar de Estados Unidos, de donde nos llega otra noticia sobre unas personas que, sin haberselo buscado, se han quedado en la ruina. Mientras Estados Unidos, se enzarza en polémicas relacionadas con el fútbol americano y con John Shade, el país roba sigilosamente a sus ancianos. El autor del artículo publicado en la revista Rolling Stone es Matt Tabby, que habla de lo que él llama la noria de los pagos conflictivos, y es que hay algo de lo que parece que los estadounidenses no se dan cuenta. A muchos estadounidenses les sorprenderá que la mayoría de los agentes de bolsa que manejan los fondos de pensiones no tienen la obligación legal de actuar en pro de los intereses de sus clientes. O sea que, aunque les confiamos nuestro dinero, luego no están obligados a hacer lo posible por hacernos ganar más. De hecho, su principal obligación suele ser ganar dinero ellos, es decir, que pueden hacernos invertir en algo que a quien les beneficia es a ellos. ¿Quieres saber qué opino de eso? Yo fui agente de bolsa durante muchos años. Trabajé para Pim Webber, OpenNamer, Sherson de Manhattan y Alex Brown, y puedo decirte que todos son iguales. Pagan a sus agentes de bolsa en función de la rentabilidad que obtengan de los activos, que definen como el porcentaje de las cuentas de los clientes que se convierte en comisión. Fíjate en lo que acabo de decir. Si tú me das un millón de dólares para que te los gestione, a mí me pagan según el porcentaje de ese dinero que logre convertir en comisión. ¿Entiendes? Bien, en el sector, un agente de bolsa se considera bueno cuando es capaz de convertir el 5 o el 6% de los activos del cliente en comisión. Así pues, los profesionales de este ámbito se dedican a robarle a la gente, que es lo mismo que hace Jamie Dimon a escala mundial y por lo que cuenta con la admiración de todos. Y un agente de bolsa muy bueno es capaz de llegar a convertir en comisión hasta un 10% del dinero del cliente. Así es como están estructurados y cómo les pagan. En mi dilatada trayectoria como agente de bolsa en esas grandes empresas, nunca jamás oía a nadie preguntarse si el cliente estaba ganando dinero. De hecho, en el sector suele emplearse con jocosidad la frase, ¿dónde están los yates de los clientes? Y es que, mientras los agentes de bolsa se hacen con los yates, los clientes acaban en la ruina. El caso es que Barack Obama fue informado de todo esto. El pasado 13 de enero, Jason Furman, presidente del Consejo de Asesores del presidente Obama en materia de economía, emitió una espeluznante circular sobre las prácticas fraudulentas de los agentes de bolsa y su influencia en los ahorristas de a pie, especialmente los trabajadores que acuden a las agencias de corretaje para que gestionen sus fondos de jubilación. Ningún medio se ha hecho eco de ello, y en cambio, de lo que sí han hablado ha sido de una polémica ocurrida en un partido de fútbol americano con unos balones desinflados a propósito que ayudaron a los patrios a ganar. De eso es de lo que todo el mundo ha estado pendiente, no de cómo desinflan nuestros fondos para la jubilación. En su artículo, Matt Chavie hace referencia a una escena del Lobo de Wall Street, en la que Leonardo DiCaprio empieza a trabajar en una agencia de corretaje bursátil y en la que Matthew McConaughey, que hace de su jefe, le dice que hay tres formas de triunfar como agente de bolsa. Una es una grosería, otra es la cocaína y la otra es la revolución. Sí, la revolución, no en el sentido de revolución de las protestas contra las políticas de austeridad, de las revueltas o de la primavera árabe, sino en el sentido de subir a los clientes a la noria y empezar a darles vueltas hasta que opten por una serie de inversiones que no vayan en su propio beneficio, sino en el beneficio de la empresa. Eso pasa ya desde los años 80. De hecho, hay varias películas que así lo reflejan, como El nuevo sueño americano del año 2000 y la posterior, el Lobo de Wall Street. Desde hace 30 años sabemos que los agentes de bolsa roban dinero a sus clientes, y voy a explicarte por qué al final nunca les acaba pasando nada. Cuando un cliente demanda a su agente de bolsa o a la agencia de corretaje, que no es algo demasiado habitual, puede obtener dos respuestas. La primera es que le regalen acciones de una oferta pública de venta atractiva. Por eso, las acciones de las ofertas públicas de venta siempre salen a bolsa un 20, un 30 o un 40 por cien por debajo de su valor real, para que el día en que salgan a bolsa, el precio suba un montón y puedan utilizarlas para mantener en silencio a los clientes que los demandan. Y la segunda opción, cuando el cliente no acepta el soborno en forma de acciones de una oferta pública de venta y decide ir a juicio, es agarrarse a la cláusula de arbitraje competente que firman todos los clientes cuando contratan los servicios de una agencia de corretaje, una cláusula que hace que el cliente, en lugar de acudir a un tribunal, tenga que quejarse ante un grupo de arbitradores que está compuesto por banqueros y por otros agentes de bolsa. Hace un par de años leí un estudio que decía que por cada mil dólares que se le roba a los clientes a través de las prácticas que acabas de describir, se recupera menos de uno. ¿Y eso por qué? Porque los clientes se enfrentan a un grupo de agentes de bolsa que siempre se ponen del lado de la agencia de corretaje. En eso consisten la ATCI y el Acuerdo de Asociación Transpacífico, que pretenden que los países soberanos se adhieran a este mismo tipo de arbitrajes en los que los ciudadanos siempre tienen las de perder. Pero hay que relacionarlo con Grecia, que es igual de víctima que los clientes que aparecen en las películas que acabo de mencionar. Goldman Sachs le vendió basura a Grecia, y esa basura arruinó al país. ¿Y a qué puede aferrarse Grecia? ¿A la Troika, que es otro grupo de arbitraje compuesto por sinvergüenzas? Así les pasa, que ahora no encuentran la solución al problema. Acaban de elegir a un nuevo gobierno, ¿y cómo reacciona la BBC? Diciendo que es un gobierno radical, de extrema izquierda, que se niega a pagar a los acreedores. Eso es pura propaganda, a pesar de que las mayores víctimas de todo han sido los ciudadanos griegos, al igual que los españoles o los irlandeses, que han sido destruidos sin piedad por la Troika y por otros sinvergüenzas del sector bancario. Fíjate, al lado de eso, hasta los escándalos de pedofilia de la Iglesia Católica parecen una chiquillada. La circular que se le entregó al presidente Obama también habla de esta práctica contra los clientes. La práctica de obligar a los clientes a pagar indefinidamente por las comisiones asociadas a las transacciones que se realizan en el seno del fondo constituye un grave problema. En concreto, esta práctica consiste en que los agentes de bolsa compren y vendan activos repetidamente para generar comisiones cuando esas transacciones no son necesarias, unas transacciones que además se realizan en un momento poco oportuno. Ahora bien, lo que no se dice en la circular que se le entregó al presidente Obama es que cuando las transacciones que hacen por la mañana salen mal, se las cargan a los clientes, mientras que cuando salen bien, se las quedan para sí. La realidad es que, como dice Warren Buffett, el inversor más exitoso de la historia, al cabo de un año solo se tienen tres o cuatro ideas brillantes. Ya está, eso es todo lo que acaba de esperar. Lo que pasa con los agentes de bolsa es que, para mantenerle puesto, han de tener tres o cuatro ideas brillantes al día. Llaman tres veces al día al mismo cliente con tres ideas brillantes cuando estadísticamente eso es imposible. Y cada vez que pierde el cliente, entra en lo que se denomina la aritmética de las pérdidas. Si se pierde un 10% una vez, hay que sacar mucho más del 10% con el resto para volver al nivel del principio. O sea, que se toma un mayor riesgo, lo que significa que se acaba perdiendo más dinero. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, como acabas de señalar, se acaba participando en un fraude en el que la gente desconoce el origen de esas comisiones. Lo que hacen es llamar al sindicato de profesionales de la bolsa y del Nasdaq y adquirir, por ejemplo, medio millón de acciones a un precio que se distribuya por toda la empresa. Lo que pasa es que luego inflan su valor en el Nasdaq y crean un precio falso. Ahí es donde se genera la comisión. Por tanto, cuando un cliente compra una acción por 12 dólares, no sabe que Oppenheimer, J.P. Morgan o Goldman Sachs compraron esa acción por 10 dólares e inflaron su precio un 20% antes de emitir el recibo al cliente. Luego, al cabo de dos días, el precio vuelve a ser de 10 dólares, lo que hace que el cliente pierda el 20% sin ser consciente de la comisión que ha pagado. Al final, el cliente acaba perdiendo el 20% por culpa de esa conspiración en la que participan los operadores, los agentes de bolsa y los directores de ventas y los responsables de estas empresas, todos los cuales acaban llevándose un trozo del pastel en forma de suculentas primas navideñas. Y los responsables de cumplimiento son los que se llevan las mayores primas de todos porque son los más corruptos. Todos han puesto su firma en cada uno de estos actos de corrupción, así que deberían estar todos en la cárcel. Volviendo a lo que decíamos de ocultar las cosas, lo que se está ocultando es la realidad de la situación. Lo que pasa es que no lo sabemos. Por ejemplo, los estadounidenses, y sobre todo los que ven habitualmente la Fox, estaban convencidos de que el chico asesinado en Ferguson, Missouri, merecía morir por haber robado un cigarrillo. Pensaban, ha robado un cigarrillo, así que es normal que esté muerto. Pues bien, vamos a decirles a los estadounidenses 3, ¿cuánto dinero les roba a los agentes de bolsa? Barack Obama ya conoce el dato, puesto que consta en la circular. Se trata de entre 8.000 y 17.000 millones de dólares al año. Veamos qué significa eso para un particular. Un inversor que reciba asesoramiento conflictivo y que espere retirar sus fondos al cabo de 30 años, pierde al menos entre el 5 y el 10% de sus ahorros potenciales por culpa de esos conflictos, lo que equivale aproximadamente a entre 1 y 3 años de retiradas durante la jubilación. Como vemos, a muchos de esos estadounidenses, que son fieles espectadores de la Fox y yo tengo muchos familiares que la ven y que nos dicen dejen de meterse con los banqueros y los agentes de bolsa, que son buenos. Les han robado 3 años de ingresos. Los ingresos de sus cuentas de pensiones. Sí. En Wall Street, esos ingresos se conocen como el dinero de los tontos. Mira lo que pasa con los fondos de pensiones. Pongamos que hago una transacción por la que el cliente me demanda. El cliente quiere llevarme a los tribunales y se niega a aceptar el soborno de la oferta pública de venta del que hablaba antes. Pues bien, la agencia de corretaje tiene una tercera opción, incluir la operación en la cuenta de la empresa para transacciones erróneas, y luego llamar al dueño del fondo de pensiones al que conocen en la empresa y decirle, usted es el dueño del fondo de pensiones de este profesor, de este bombero o de los trabajadores municipales, que tienen fondos de pensiones por valor de miles de millones de dólares, pero que, como son unos idiotas, nunca comprueban el saldo que tienen en sus cuentas. Vamos a incluir esa operación en nuestra cuenta para transacciones erróneas y vamos a pasarle las pérdidas a usted, porque tenemos que hacerlas desaparecer. Por cierto, le regalamos una botella de champán del caro o una prostituta de lujo o una noche de juerga. Por relacionar lo que estamos diciendo con el tema de Grecia, del que hablábamos en la primera parte del programa, los estadounidenses no lo saben, pero el caso es que cuando se jubilen, tendrán mucho menos dinero del que creen ahora que tendrán, y lo mismo les ocurrirá a los griegos. Emily Matliss y la BBC van a vilipendiarlos. Han sido ustedes los que se han equivocado a la hora de elegir. No es cierto que les hayan estado robando las puertas y que nadie les haya protegido. Los agentes de bolsa no tenían ningún motivo para velar por su interés. Hay que ser claros. Emily Matliss culparía a la víctima de esa violación financiera. Y la verdad es que podría pasarme una hora más contando las 20 o 30 maneras que tienen Wall Street y la City de Londres de estafar a los clientes. Lo importante de todo es que Grecia es la víctima de esta violación financiera, de este terrorismo financiero. Tenemos que dar gracias a Dios de que haya un país como Islandia que haya decidido contraatacar, y desde aquí les brindamos todo nuestro apoyo. Si el BCE no acepta la deuda de Grecia, lo hará Rusia, que luego irá a negociar con Alemania utilizando el gas como divisa. Amigos griegos, estaremos muy pendientes de ustedes. En fin, Stacy, tenemos que irnos. Muchas gracias. Gracias, Max. Esto es todo por hoy en Keiser Report. Soy Max Keiser junto a Stacy Herbert. Si quieren contactar con nosotros, escríbanos un tuit a Keiser Report. Hasta la próxima. Adiós.